Bienvenidos. En la clase de hoy veremos un ejemplo práctico del diseño de la política económica a través del esquema de fines y medios. Para ello utilizaremos el Real Decreto Ley 6 Baraventos del 22 del 29 de marzo, por el que se adopten medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. Para empezar, vamos a recordar que el esquema de fines y medios es una herramienta que permite identificación sistemática y ordenada de los medios para cumplir con los fines. El mencionado esquema, aunque presenta serias limitaciones explicativas, sí que proporciona una dimensión didáctica muy relevante y ofrece dar un primer paso en el análisis del diseño de las políticas económicas. En su forma ampliada, este esquema agrupa cinco elementos esenciales, fines, objetivos, efectos laterales, datos e instrumentos, todos ellos vistos ya en la teoría. Pero hoy nos centraremos en su versión abreviada y hablaremos sólo de los instrumentos y objetivos. El Real Decreto Ley 6 Baraventos del 22, que vamos a utilizar como base para este análisis, pretende alcanzar varios objetivos, tales como limitar los costes económicos y sociales del aumento del precio del gas para los ciudadanos e empresas, atajar de raíz el proceso inflacionista, reforzando la estabilidad de precios, facilitar la adaptación de la economía a la situación actual, reforzar las bases de la recuperación económica y la creación del empleo de calidad, además de apoyar a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables. Para facilitar la comprensión del ejercicio, vamos a considerar que este Real Decreto Ley tiene por objetivo primordial reducir la inflación y establecer los precios hasta finales del año 2022. La medición se encuentra agrupada bajo cuatro títulos. Estos hacen referencia a medidas en el ámbito energético, medidas en materia de transporte, medidas de apoyo al tejido económico y empresarial y, por último, otras medidas de apoyo a trabajadores y colectivos vulnerables. Ahora vamos a analizar con más detalle cada uno de los instrumentos mencionados. La primera medida que explícita el Real Decreto Ley va dirigida al apoyo a la industria electrointensiva con el objetivo de reducir los costes asociados al consumo de energía. Se destinarán 350 millones de euros para este fin, lo que puede ayudar a estabilizar los precios y reducir la inflación de costes. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para alcanzar el objetivo de crear empleo de calidad. Otra medida aprobada es la agilización de los procedimientos relacionados con proyectos de energía renovables de menor conflicto territorial y esto busca aumentar la independencia energética de España y acelerar la descarbonización. Aunque ha sido bien aceptada en general, ha recibido críticas de grupos ecologistas debido a posibles riesgos medioambientales causados por una evaluación insuficiente de los proyectos. Por otro lado, en la consecución del objetivo de estabilidad de precios, esta acción no parece tener un efecto claro ni directo. Adicionalmente, se han aprobado otras medidas como la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el mantenimiento del IVA reducido y el impuesto especial sobre la electricidad. Estas medidas buscan aliviar la carga económica de los agentes que pagan por electricidad. Se destaca la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible para aquellos que utilizan gasolina o el gasóleo en sus vehículos, así como la preocupación sobre la posible apropiación de esta bonificación por parte de las gasolineras. Algunas de estas medidas tenían una fecha de caducidad establecida para el junio de 2022, pero debido al comportamiento de los precios energéticos, se ha anunciado una prórroga hasta septiembre del mismo año. Sin embargo, su efectividad es limitada debido al aumento continuo de precios del combustible. Las medidas aprobadas con el motivo de la pandemia sobre el bono social consistente en descuentos en el recibo de la luz del 70% para los consumidores vulnerables y vulnerables severos se prorrogan hasta el 30 de junio de 2022. Si no se extiende más allá de esta fecha, estos colectivos podrían tener dificultades para poder pagar sus facturas de energía. Este grupo de medidas está tratando de paliar los efectos adversos del incremento del precio de la energía sobre la población, pero no está consiguiendo frenar la escalada de los precios, lo que se refleja en el aumento de la tasa de inflación en los últimos meses. Por último, en cuanto a las medidas relacionadas con la tarifa del último recurso del gas natural, inversiones de las empresas distribuidoras y un plan de ayuda para energías renovables, se considera que estas medidas tendrán un efecto nulo en la estabilidad de precios y la reducción de inflación a corto plazo, pero podrían tener un impacto positivo en el medio y largo plazo. En el segundo título de este Real Decreto-Ley está relacionado con las medidas de apoyo al sector de transporte, incluyendo el transporte marítimo, portuario, por caritera y ferrocarril. En relación con el transporte por caritera, se trata de ayudas directas a los transportistas de mercancías y viajeros, ayudas para la financiación de los combustibles y aplazamiento de pago de cuotas a la seguridad social. Sin embargo, el impacto de esas medidas en el control de la inflación de costes es limitado debido a corto recorrido de estas ayudas y al continuo aumento de los precios de los combustibles. El siguiente título, 3 de este Real Decreto-Ley, recoge las medidas destinadas al apoyo al tejido económico empresarial con el fin de aminorar las tensiones de liquidez generadas por el aumento de los precios de la energía y de otras materias primas. El Gobierno aprobó una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial por un importe máximo de 10.000 millones de euros para la financiación concedida al sector empresarial por entidades y establecimientos de crédito y de pago hasta el 31 de diciembre del año 2022. Esta nueva línea de avales necesitará la autorización previa por parte de la Comisión Europea y el Consejo de Ministros establecerá las condiciones y los requisitos aplicables, así como el régimen de recuperación y cobro de estos avales. A pesar de la buena acogida de medidas similares durante la pandemia, la nueva ronda de avales podría no tener el efecto esperado por la disminución del interés por parte de las empresas. El argumento principal se basa en que el fondo supone un mayor endeudamiento y no tanto una ayuda y dado que el contexto ha cambiado, se destaca que las empresas necesitan otro tipo de apoyos más directos y orientados a los colectivos vulnerables afectados en gran medida por la subida de los precios energéticos. El segundo eje de este capítulo de las medidas aprobadas por el Gobierno incluye las ayudas directas a los productores de leche por cabeza de ganado dependiendo del tamaño del rebaño sobre el importe máximo de 35.000 euros por empresa. El impacto de esas medidas podría tener un efecto positivo en la estabilidad de precios y por ende en el empleo, ya que este sector da trabajo a más de 60.000 personas, siempre y cuando el importe sea suficiente para cubrir la subida de los costes. Sin embargo, esta medida solo podría cubrir, en el caso más optimista, parcialmente a dos tercios de las explotaciones ganaderas, pero con la matización de que cada cabeza de ganado en términos menos medios recibirá unos 70 euros. Todo ello pone en evidencia que estas ayudas son insuficientes para paliar la crisis que padece el sector lácteo. Otro sector estratégico que está enfrentando serias dificultades es el sector pesquero. Con el fin de reducir al máximo el impacto de coste de gasóleo en la explotación de la flota pesquera, el título 3 del Real Decreto-Ley incluye un paquete de ayudas directas por el importe de alrededor de 18 millones de euros a empresas de armadores de buques pesqueros en función de los tramos de capacidad. No obstante, el impacto de estas medidas sobre la reducción de la inflación se estima que sea similar a las del sector agrario, ya que, del modo estimado, la cantidad de ayudas no llega a cubrir los 2.500 barcos de los 8.000 de los buques activos. Además, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas directas en el marco de la financiación europea con el objetivo de compensar los efectos del incremento de los precios en determinados sectores agrarios, así como para financiar los costes adicionales derivados de incremento de los costes de producción pesquera en agricultura. Se han establecido ayudas excepcionales para los titulares de explotaciones agrarias en sectores determinados, sujetas a la aprobación de la Comisión Europea y presentadas antes del 31 de junio de 2022. El plazo para el pago de estas ayudas finaliza en 30 de septiembre del mismo año y su impacto dependerá de la eficacia de las agencias gubernamentales para gestionarlas en un tiempo limitado. En cuanto a las medidas de financiación para los costes adicionales, en pesca y agricultura es probable que tengan un impacto limitado en la inflación y la estabilidad de precios debido al periodo de cobertura limitado y el importe insuficiente para cubrir todas las empresas necesitadas. Además, se han implementado otras medidas de apoyo al sector primario, como el aplazamiento de cuotas de la seguridad social y exenciones de tasa en el sector marítimo pesquero y agricultura continental. Si bien estas medidas pueden tener un impacto positivo en la estabilidad del tejido productivo, su influencia en la inflación sería nula. El último paquete de medidas del título 3 se centra en la producción cinematográfica y busca flexibilizar las obligaciones para proyectos que hayan obtenido financiación pública para ser grabados en Ucrania, Rusia o países vecinos debido al conflicto bélico actual. Se amplían los plazos de producción de películas entre 6 y 10 meses, dependiendo del tipo de película. También se ajusta el proceso de calificación de películas y obras audiovisuales ucranianas, así como los plazos de tramitación de procedimientos administrativos en propiedad industrial para solicitantes de Ucrania. En comparación con otras medidas mencionadas en el título 3, parece evidente que este paquete no tendrá ningún impacto sobre la reducción de la inflación ni sobre la estabilidad de los precios, ya que su carácter es meramente regulatorio. Por su parte, el título 4º del Real Decreto recoge las medidas de apoyo a trabajadores o colectivos vulnerables, especialmente refugiados de Ucrania. Si prohíbe el despido de trabajadores en empresas beneficiarias de ayudas hasta el 30 de junio de 2022, tampoco las empresas que se acojan a reducción de jornada o suspensión de contratos por motivos relacionados con la invasión de Ucrania no podrán utilizar estas causas para despedir sus empleados. Se establecen medidas sociales, como el incremento del 15% en el ingreso mínimo vital para los meses de abril, mayo y junio de 2022, y además se limita la actualización anual de rentas del contrato de arrendamiento de vivienda al 2% anual. Estas medidas podrían tener un impacto positivo en la estabilidad de precios en el mercado de vivienda, aunque su periodo de aplicación limitado reduce su efecto. En cuanto a la protección de colectivos vulnerables se establece la acreditación de la condición de víctima de trata o explotación sexual, se asimila a personas ucranianas solicitantes de nacionalidad española, a personas apatridas y refugiadas, se implementa un procedimiento especial para la protección de menores afectados por las crisis humanitarias y se otorgan subvenciones para la prevención y atención a víctimas de violencia contra mujeres y trata de seres humanos en contextos de crisis humanitaria. Además, se aprueba un suplemento de crédito para el Ministerio de Inclusión, Segura Social y Migraciones destinado a financiar la atención de refugiados en Ucrania. Este conjunto de medidas va a ejercer una escasa o nula influencia sobre el objetivo principal de este Real Decreto-Ley, que es combatir la inflación, si bien pueden evitar la destrucción del empleo y del tejido empresarial, así como brindar el apoyo a las personas que se encuentran en las situaciones críticas. En conclusión, podemos decir que según el análisis realizado mediante el esquema de fines y medios, el Real Decreto-Ley presenta una recopilación de las medidas que se basan en bonificaciones, subvenciones y ayudas directas a los sectores afectados en un muy corto periodo de tiempo, generalmente refiriéndose a tres meses, y pretende cubrir los daños más destacados y relacionados con el transporte del sector primario, lo que crea serias dudas que este paquete de medidas tendrá un impacto significativo sobre la contención de los precios y la reducción de la inflación. Muchísimas gracias por su atención.